Miren que bonito, casi 4 centímetros, entonces consigue más roma, rompudo y largo, todo va bien, miren que bonito el botón, tu útero, como una palpalla, si ves, pero nos vamos a centrar en lo importante, mira esto, esto blanco que está aquí alrededor, esto blanco, esto se llama placenta, como la raíz de un árbol, esto, como la raíz de un árbol para sujetar al árbol, y le voy a centrar un poquito a tu bebé, que es lo que me interesa, la placenta, mira tu bebé, ahí está la medida, Ella tiene el árbol, ella tiene todo, si Sí Hasta que el otro que nazca como un humano, ya nacido, ya está acelerado, porque está creciendo, se está reproduciendo, es como si tú corres, tu corazón empieza a bombear, entonces el bebé sabe que su corazón tiene que bombear rápido, ¿por qué? porque está creciendo, se está desarrollando dentro de mamá Claro, claro, porque la primera vez que escuchamos era lento, mira como se mueve, mira como ve las patas, mira el brazo, mira, agarro porque luego no hay otra oportunidad para grabar estas cosas, Mira las piranitas, mira las piranitas, mira, si se mueven, estos son movimientos, estos no son percibidos por mamá, porque yo juraba que le sentía mal, me apretaba aquí, y era como que me hacía así, Eso debe ser gas, popó, cualquier cosa, pero peluche no, nos dejo la atascada, pudiéramos medirle, cabeza, nos damos un corte tangencial, y nos llevamos solo hasta la cola, pero perfectamente, nueve semanas, dos días, reales, Desde menstruación, cronológica, sería el siguiente, ¿cuántas semanas llevas? Nueve semanas, dos días, ok, ¿cuándo cumplo cada semana? Todos los monos, todos los monos, sí, Ahí está con zoom y todo, ¿no? Entonces, aquí es el corazón, acá arriba es la cabeza, mira los brazos, eso sería el espalda en formación, Mira la apertura entre las dos piernas, como un muñeco de jengibre, aquí está la otra mano, una, dos, cabeza, Entonces, totalmente no distinguible en nada, ¿no? Así, mira, doctor, ¿qué estarás viendo? Pero, mira, la una pierna, la separación, la otra pierna, Es el corazón perfecto. ¿Qué es lo más difícil que es embarazarse? Entonces ahora hay que estar doblemente feliz, hay que estar contenta, siempre hay un momento para agradecer a la vida, a Dios, a la creación, que estás cumpliendo el deseo de toda madre, el ser mamá, y considerate aventajada, porque como dije, la verdad es de un hijo ser humano que tiene dos corazones, atiendo el mismo, placenta íntegra cerrada, sin hematomas, sin nada, tu peluche está perfecto, Cris, vámonos, muy bien papá.